En el kilómetro 42 camino a Melipilla se encuentra el balneario de Tehualda, hasta allí llegaron los integrantes de los clubes deportivos de San Miguel para disfrutar un día de sano esparcimiento junto a la piscina. Todos los sábados durante un mes los amantes de la pelota y sus familias disfrutaron de las bondades de este centro recreativo que cuenta con piscina olímpica, otra para niños, carrillas, sectores de picnic, comienza, agua potable, enfermería, baños y camarillos. El municipio despuso de locomoción, mientras que nuestros vecinos y vecinas toda la disposición para pasarlo bien. Los paseos de verano volvieron en gloria y majestad a San Miguel. ¡Gracias!